Aquí vemos a Rafelina con su esposo fanfare, el futuro padre de su hijo, aquí la profesora La profesora Crudy al lado de mi querida patrona que está malita, ay tan linda, está malita Ay, una servicita a la patrona, aquí vemos dos dormilonas que tienen un degreñe Aquí vemos la crudita, una de las crudas Ay no, así no, ay sí, Marlene, ahí posando para la cámara Duró una hora en el baño maquillándose y peinándose No, porque me quedé trancada en el baño Dice Claudio Mari que aquí lo que hay es frío Y miren la talibana de Jessica Jessica, parece una talibana Aquí la dama maquillándose para la cámara, para el video Que va directo para Facebook Este video ustedes lo pueden buscar en Viaje Los Corazones Pose para la cámara, dama Mire, esa que está envuelta en la toalla Es de Darling Peguero de Tercero C Un bespertino Es de ella, así mismo, miren, así como ustedes la ven Es la bella Darling Aquí tenemos a Yulissa, dígale algo a la cámara, Yulissa ¿Qué tal? ¿Cómo le ha gustado el viaje? ¿Qué le parece? Excelente Excelente, ¿verdad? El Gary Pasillero El Gary Gary Diga Gary, ¿cómo usted se ha sentido? Es excelente que no nos bañamos Él, miren, Gary Gary está un poquito disfrutado del viaje Porque no se bañó, porque él no se bañó antes de salir Ahí sí yo me baño en el agua, yo creo La casa del no hay agua, bro Ah, dice Jason que en la casa del no hay agua Jason, dígame usted, ¿cómo le ha parecido el viaje? Nípido Nípido, ¿verdad? Claro ¿Con tú y sin bañarse? Claro, claro Ya Ah, no, 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 estoy un poquito quillado No, 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 usted sabe que la gasolina la vamos a tener en 30 Esto no va El de 30 El de 30 El de 30 Miguel Peguero, miren qué estilo, miren cómo se duerme Miguel Peguero Eso es dormir Por eso mora, por eso mora Y aquí está Ya, chachito de segundo de lo bueno Y el hombre de las dos mujeres Este es el Big Papi El Big Papi Luis De tercero C Luis Dígame ¿Qué tal le ha parecido la práctica? ¿Eh? ¿Qué usted aprendió? Ah, abraza a la mujer Ay, no, así no es Así no Yo no le enseñé eso Yo no di eso María, diga usted Nada, bien Que ya vamos de regreso Está ahí, que no es Ajá Y que la pasamos muy bien Conocimos muchos hogares Muchas cosas Como el monumento de Santiago Y el último salón Bien Dígame usted Espérese que no te oye con usted No, algo heavy Este fue Pero quítese la mano De la cara Ahí ¿Eh? Ahí fue Y ahora Con tanto que ha gustado Dígame usted Mayerly Dígame Mayerly No, bueno práctica Muy buena Porque a través de esto Aprendimos Podemos ver Podemos Visualizar Bien Muchos detalles O sea Yo creo que No sé No sé No sé No sé No sé Ok A Mayerly le gustó Y aquí No, no Le voy a llegar Ay miren Ay Ay Diana Que duerme Bárbaro Este 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 es el alumno De Mayra Que no aprendió nada No comió nada Y miren No tiene ni cara Lo que tiene es una gorra ¿Por qué más tienes La cara De quién es Esto sí Usted ve Esto sí Se la gozaron Mire Todo el arroz De bonao Y este Dígame usted ahí William Llega a mi casa Es lo que yo quiero Ay Dios Qué trágico Y tan mal le fue William Tan mal le fue Muy bien Muy bien Ya Y dígame usted ¿Qué pasa? Qué pasa Está malgado Miren Ese bollo De la Toalla rosada Es Darlene Leonardo De tercero B Ella parece Un embalse Aquí nos vemos Aquí nos vemos Ay, 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 aquí si hay talento Amanda Amanda Diga Diga, Amanda Cuente usted Bueno, me pareció bien, fue excelente Hombre a la cámara, muchachos Tú le tienes miedo a la cámara Ya Hilario el dormiló Hilario Que parece como un cero ahí En la cabeza enterrada Otro hombre de dos mujeres Esto es terrible Esto es terrible Aquí te más chulo hay Mira como todos, todos, todos Le estamos pegados Ya, doy usted Y usted solo Dígame a ver, Alberto Alberto Alberto, dígame Dígame, ¿qué le ha parecido con tú y su novia el viaje? No, una vaina vaca, ¿no sabes? Ah, una vaina vaca Ah, una vaina vaca ¿Y qué es eso? Una vaina bien, una vaina Ya Este es el lenguaje desde ahora de la juventud Una vaina bien bacana Diga, Stephanie Uberi Ay, sí, perdón Estuvo bien porque obtenimos nuevos conocimientos con nuestros niños Lugares de su país, ¿verdad? Que usted no sabía Usted estaba ciega Ya O sea, pobre Y ahora ve, bro Vamos a ver Aquí Dama ¿Qué le pareció? La guerra de la restauración El monumento Hable ahí Eso estuvo muy bien, bro Porque puede conocer muchas cosas O sea, nos dieron pasar al tema Y estamos muy bien Estamos cansados Porque no costamos Estamos cansados Porque gozamos Ya Y usted, caballero Díganle Muy bien el viaje, bro ¿Cuándo estamos siguiendo? Ya Oye, también Nosotros mismos que vivimos Díganle ahí, dama Díganle, díganle Perfecto, estoy de acuerdo con usted Excelente Marleni, dígame Permiso, Marleni Dígame qué tal fue esta práctica ¿Cómo usted la ve? ¿Cómo la califica? Muy bien Y además Todo dijo que le damos el secreto ¿Eh? Que guardemos el secreto Ah, oigan Dice Marleni Que guarden los secretos Aquí Bella dama Mira, ya se puso su Su paño En la cabeza Para postar Bella y hermosa Para la cámara Y María Dígame ¿Cree que se va a salvar? Ay, ya están peleando Ustedes la ven a ella Peleando los conocimientos Vamos, dígame María Estuvo bien Aprendimos mucho Visualizamos las cosas importantes Que están sellados Para la instaladora Que es muy importante Reconocerla Porque Es la vergüenza Que somos de aquí No conocemos nada Del güey Ni del público americano Eso es así Dígame usted Dama ¿Qué importa? Cortís su ronquera Estuvo muy bien Ya que vuelvo visualizando Que eran dos locales Que no conocíamos Importantes De nuestro país También Que me dejó ronca Ya Eso es lo mucho Que gustó Estamos aquí Ay, 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 ay Estos son los Big Papi Del Liceo Juan Pablo Duarte El Geiser Geiser Y Ángeles Vamos a ver Dígame aquí Geiser ¿Qué tal le pareció La práctica De campo De hoy? Bueno, lo divertimos mucho Y conocimos muchas cosas Que quizás en otro momento No lo habíamos visto Y fue muy bueno Pues eso ¿Qué usted aprendió En la confluencia? Bueno, cuando fuimos a A Santiago Que vimos el monumento Pudimos ver Unas cuantas Unas cuantas Imágenes Ajá Que nos estaban hablando Sobre la restauración Sal de mi vida Ok, vamos a ver Ángel No sé, profe Que yo comí mucho No sé usted ¿Eh? Que yo comí mucho No sé usted ¿Eh? Que yo comí mucho Háganme silencio Por favor ¿Tú usted qué? Comí mucho No sé usted Oh, es lo único Que aprendió Fue a comer Él vino a comer Claro, claro Él el hijo De tubérculo gourmet Por eso Eso fue lo que aprendió Sabueso 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 Aquí, dama Mire Ella se ha tapado La cara Para no decir nada Porque ella Lo único que aprendió Fue a pelear mucho Con Rony Vamos a ver Dígame 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 ¿Qué fue lo que más le gustó? Ajá ¿Qué aprendió? Lo que más me gustó Era de Villa Altegracia Yo no sabía Que ahí se cultivaba Lo que era la naranja Sí Y no sabía Que producía Y ahí producía Lo que eran los jugos ricos Que bastante me gustan Claro Y también lo que era El arroz Pude observar Lo que era Pensé que era Una máquina Que lo producía No sabía Que se cultivaba Es en Bonaos Ey, ey Sí Aunque me dio pena Porque no pudimos Niquíquera meterlo bien En el río Pero otro día Será Claro Claro Dama Vamos con usted Dígame Dígame Amor de huelio Dígame ¿Qué tal? Miren Esta es la cruda y chiquita Que viene ya rendida Agotada Y que Ronnie La tiene Con los oídos Explotados No sale de una El muñete no sale de una Yo le explico Yo aprendí que el árbol que más pronominaba en los lugares que visitamos el pino También que en Villelterraza se cultivaba lo que era la naranja y la china Y que el frío que separaba la región norte y sur era el río piedra En Bonava Ay, profe, yo también aprendí algo más Que pude ver lo que era como dos ríos se unen Ah, eso se le llama la confluencia Exacto Que se une el jacket del norte con el río Jimenoa Vamos a ver El Big Papi Ronnie El más cotizado El Coen No, profe, yo No, se gozó mucho Se comió Eso fue lo que más se hizo Y aprendí muchas cosas ¿Cómo cuáles? Dentro de las que aprendiste, mencióname Bueno, aprendí que Yo no sabía que esos ríos se unían ahí en la confluencia O sea, que el río ya que del norte y el Jimenoa Y el Jimenoa, sí, aprendí eso ¿Y qué más? Ya Nada más vea, Eddie Arregla esa práctica No, no, se gozó mucho, se gozó mucho y se movió Sí, pero aparte de la gozadera, la comedera ¿Qué aprendiste? ¿Qué te queda? ¿Qué conocimiento te queda? Bueno, muchísimo Porque lo aplicaron todo el camino Lo iban dando charla de lo que vivían obviendo El recurso del viaje Y se aprendió muchas cosas Pero mencióname algo de las explicaciones ¿Qué te quedó? ¿Qué te quedó? Bueno, lo que se apagó es que se cultivaba en China Y vaina... ¿Dónde, dónde la China, la producción? ¿Mayor cultivo de China? En Valle de Altagracia Perfecto Una vaina bacana Ya, una vaina bien como es Comiendo mucho Aquí, aquí, aquí Vamos aquí, vamos aquí La damita, aquí Esa no me es chiquita, pero es así ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no, bro! ¡Ay, no, bro! ¡Ay, no! Mentira, mentira Bueno, yo en el transcurso del paseo pude aprender dónde se producía la naranja que fue en Villa Altagracia y el arroz que fue en el Valle de Bonao El arroz, ¿verdad? Ajá Y también aprendí sobre la... ¿Cómo que se llama? La confluencia Que es donde se une el río Yaque del Norte y el de Jimenoa Muy bien Sí, me gustó mucho porque hubo mucho compañerismo, nos divertimos, gozamos, entre tres veces Muy bien, qué bien No fuimos al río, pero me mojé la mano Ya, bien Bueno, estamos aquí en la huevo que venimos Venimos desde... ¿Cómo se llama? De Jarabacoa, somos Pigüey ahora Y en Cámara Inmaculada reportó El Titán ¡Tan! 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 ¡Agarra! ¡Agarra a Jessica! ¡Ella está haciendo los mios, bro! ¡Jéssica! ¡Ele, Bucatira! ¡Ele, Bucatira! ¡Ele, Bucatira! ¡Ele, Bucatira! Ay, bro, mire, yo pude aprender algo que es de mucha importancia Que es... ¡Muchos tigres! Y ella murió... Ella se enfermó, yo se morí de una diarrea con sangre Y eso fue lo que lo desidrató y murió Y que las confluencias, cuando ya van a desembocar en lo que es el mar, bajan con mucha fuerza Y el agua es agresiva y baja mucho Y también... La confluencia y la unión de dos ríos Sí, eso, de dos ríos Como lo vimos ya que del norte y el río de Jiménova Entonces por eso es que lleva mayor volumen y presión Sí Mira, eh... Mariani Me gustó muchísimo Mariani Me gustó muchísimo porque... Mariani Me gustó muchísimo porque gozamos Y me gustó mucho, aunque yo me... Mira como es que... Miren como está Raffaeline ahí rompiendo Miren que babazo tiene Ay vejada Raffaeline y de las explicaciones que te quedó cuáles conocimientos en el momento de santo domingo en donde lo que me muere me impactó a mí en donde ella estaba donde ella estaba una diarrea o sea que le murió de una diarrea clórica no a marcos es el toplayo del hijo mío bueno yo puedo aprender que en 1504 Cristóbal Colón como le digo, eso es una cruz en 1514 pero él se equivocó en 1514 eso es muy continuo él agarró una nata de disco para hacer una cruz y esa cruz estaba dentro de la iglesia de San Francisco y había un hoyo y le echaban dinero al hoyo y era un hoyo que tenía plomo en los lados y estaba acesado con una puerta de ella falta ella por hablar algunos meses me dejó ese dinero se la pasaba con ese dinero ¿cómo? ay pero que niño más yo no llegué entra a mente yo lo iba contando en cámara marcha el salmiento entonces yo quiero a Dionisio Vilorio que me le hagan una bulla mi corillo mi corillo mi corillo que no lo escuché y aquí en cámara la escandalosa y Vilorio y ahora mandamos de regreso a nuestros hogares espérale si mi corillo si Miguel Pedro Santana reposando aquí desde su lado trabajo ay Dios un segundo avan su vino si quiere si se lo van m ¡Gracias! ¡Gracias!